¡Ay! ¡Ay, puta! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué es eso?! ¡Por Dios mío! ¡Se va a caer! ¡Uy! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Mira que alto estamos aquí! ¡Que no se caiga! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Se está moviendo la cabina! ¡Uy! Tranquilo, mi hermanito. Es un solo un poco de viento, nomás. Wow, usted sabe. Disculpe, yo tenía que bajarme en el centro, ¿estoy bien? No, te has equivocado de línea, amigo. Deberías haber tomado la azul. ¡Qué peña pista! ¡Qué peña pista! ¡Oh, huele como una lámina aquí! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Cómo suena? Han dicho que iba a ser un transporte tranquilo. ¿Se puede caer esto? ¡Mira que tan alto está! Creo que no va a durar nada. ¡Qué asco! ¡Creo que es hora de las selfies! Tan sonido en el tambor. ¡Eclama el tambor!